Entonces hoy les voy a hablar de la prosperidad, de mi viaje a Colombia, de otras cosas ya les estaré hablando poco a poco, pero bueno, hoy vamos a hablar de la prosperidad a nivel bíblico y me voy a intentar concentrar un poquito más en lo que dice la Biblia. Bien, es importante que leamos Biblia. Todo se trata de un juego, todo se trata de un juego y todo se trata de que la Biblia en sí no son las historias. ¿Por qué la Biblia dice historias? Porque es que el cerebro funciona con historias, nosotros no funcionamos de otra manera, nuestro cerebro necesita imágenes, relatos, sucesos, secuencias. ¿Qué son sucesos? Secuencias. El cerebro tiene un lenguaje, ahorita nuestro cerebro está cambiando de lenguaje, ya hemos llegado a una etapa donde el cerebro funciona de otra manera, pero antes el cerebro funcionaba simplemente de una manera binaria, de una manera cuaternaria, de una manera en el que necesitábamos sucesos, historias, secuencias, consecuencias, en que teníamos que leer una historia, entonces resulta que salió y lo mató y de pronto a los tres meses le sucedió algo. Entonces, ah, mira, aquí mató a alguien y mira lo que lo recogió, o sea, cosechar, sembrar el lenguaje del cerebro. Entonces, ahora que estamos entrando a otros tiempos, la Biblia no es absolutamente nada de lo que estamos leyendo ahí. La Biblia es algo mucho más profundo, es un lenguaje realmente del espíritu. No se trata de ningún pueblo elegido, no se trata de eso, no se trata de ninguna nación, porque todas esas malas interpretaciones nos llevarán incluso si la gente no despierta la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es importante saber de qué se trata todo eso. Bien, ¿qué es el cuadrante? Así funciona nuestro cerebro, nuestro cerebro, y la Biblia está escrita de esta manera. Se trata de unos vacíos, de cuatro vacíos, porque hay dos hemisferios y las cuatro zonas del cerebro. ¿Ya? Entonces, esto es del desarrollo del cerebro, y se trata de llegar al vacío, de puntos vacíos, que podríamos llamar cero, a puntos plenos, a puntos llenos, y que podríamos llamar uno. Los ceros son los vacíos y los unos son los plenos, como también podríamos llamar el uno pleno y el cero vacío. Entonces, comenzamos un juego, comenzamos el juego de los vacíos, cuatro vacíos. Bien, cuatro vacíos. Entonces, la pregunta es, ¿bien? ¿Y esos vacíos de qué se componen? Y esa es la pregunta que siempre todos los científicos y todo el mundo se ha hecho. El vacío está lleno, existe el vacío, y empezamos a, a través del vacío, a través de la nada, empezamos a crear la secuencia. Entonces, la prosperidad funciona de la siguiente manera. Veíamos en una de los tantos cosas que hacen por ahí, veíamos el 1111, que el número 1111 siempre aparece en todo lado. En realidad es el cuadrante, ¿no? Es el cuadrante, 1, 1, 1, 1, o el 22, por eso el hebreo tenía 22 letras. Bien, ahorita vamos a ir a estos huequitos, ver por qué estos huequitos íbamos allí. Bien, entonces, en los mapas antiguos tú veías, en los mapas antiguos veías, por ejemplo, escenas de las cuales nadie entiende. Entonces decían, no, es que ellos creían en historias. No, 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 es que ellos entendían el lenguaje espiritual y entendían qué era esta tierra. Y esta tierra se ha reseteado por lo menos unas seis veces, y este es el último reseteo, y antes del 2035 la tierra va a ser reseteada. Bien, entonces, cuando tú ves que ellos pintaban en el polo norte, esto porque es un mapa real, en realidad no estaban pintando el polo norte, en realidad estaban pintando el cerebro, este hemisferio, desde cuatro, desde arriba. Uno, dos, tres, cuatro, los dos hemisferios, está de nuevo el cuadrante, y entonces, bueno, ¿y qué hay en el centro? ¿Qué hay en el centro? ¿Qué hay en esa glándula que todos tenemos dentro? ¿Qué hay allá adentro? Bien, y sabemos que esa glándula es igualito al núcleo de la tierra, igualito, igualito al núcleo de la tierra. ¿Cambia el núcleo de la tierra? ¿Cambia nuestra atmósfera? ¿Cambia nuestra atmósfera? ¿Cambia el núcleo de la tierra? Ahora te digo que estuve en Colombia, me di cuenta que el clima está cambiando, que el clima está cambiando. Allá no echan chemriles. Aquí es donde entran chemriles y el cielo está muy sucio, y realmente el cielo aquí es feo. El color del cielo es aquí feo. Eso es triste, todo lo que está pasando aquí. Pero al echar chemriles aquí en Europa, pues modifica el clima también en Sudamérica. Entonces, hay como climas escremos, un montón de lluvia, mucho frío, lugares donde era muy caliente, ahora es más frío, lugares donde es frío, ahora es caliente. Estamos viendo una serie también de plagas que están naciendo, arañas que están naciendo en algunos sitios, culebras que antes no se veían, ya están naciendo en algunos sitios. Y lo que el hombre tiene que entender es que todo lo que está sucediendo en el mundo es simplemente una proyección de su propia conciencia, de la decadencia de su propia conciencia. Bien, entonces vamos a ir a la Biblia. En la Biblia decodifica el yo, que es el yo, el ego. Entonces, ¿qué es el yo? Pues el ego, ese es el yo. Ego. Entonces, yo, ego. Logos, yo. En el principio era el logo y el logo estaba con él. En el principio el yo estaba con él o el uno estaba con él o el ego estaba con él. El nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, el colectivo, la hermandad. Una cosa es el enjambre, los demonios actúan en enjambre y otra cosa es la colectividad. Es diferente la colectividad al enjambre, ¿vale? Es muy diferente, pero bueno. Bien, entonces, cuando decía Juan, la primera de Juan, en el principio era el logo y el logo estaba con él o en el principio era el verbo y el verbo estaba con él. ¿Por qué los tradujeron el verbo? Tradujeron el verbo porque el yo es el número uno, el tú es el número dos, yo, tú, él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, igual, el yo es el uno. En el principio era el uno o en el principio era el verbo o en el principio era el logos o en el principio era el ego. Bien, ¿de qué se trata? ¿Por qué estamos aquí en este planeta? Estamos aquí en este planeta porque el ego, desde la unidad, desde el yo, reconocerás que es Dios. También en lo espiritual, lo más bajo es el yo, es el ego. En lo espiritual, en la tierra, en cuanto al hombre, es el yo, ¿vale? Pero hay algo más bajo que el yo, hay algo más bajo que el yo, que sería el enjambre. O sea, el inframundo. Bien, entonces, ¿de dónde sale el enjambre, el inframundo? De mi yo no desarrollado, de mi yo oscuro, de mi propia oscuridad, de lo que yo ignoro. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Resulta que yo era una persona muy caótica y muy desordenada, incluso sucia, era sucia. Pero les puedo asegurar que yo no veía la suciedad, no la veía. Yo no veía la suciedad, podía estar ahí el desorden y yo no lo veía. No veía la suciedad. Bien, ¿qué pasó? Que me tocó ir a mi niñez para ver dónde se originó ese caos, esa sociedad, esa ceguera. Y me di cuenta que estaba en mi puerta. En el momento que yo me desarrollé de niña a mujer, ahí pasó ciertos sucesos en los cuales, ¡pum! El diablo me vetó, el diablo me vendó. Bueno, en ese sentido, ¿qué sería el diablo? Por ejemplo, cuando el diablo toma potestad sobre el ego, cuando ese ego está en oscuridad. Es decir, falta de conocimiento, falta de luz. ¿Y qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento se podría traducir como el número cuatro. Y el conocimiento, hay dos clases de conocimiento. El conocimiento mental, que es el luciferino, y el conocimiento del espíritu, del alma, ya, enjugado en el verbo, conjugado en el verbo, y ese sería el Cristo. O sea, que Cristo traduce conocimiento. Si alguien me pregunta, ¿qué es Cristo? Pues conocimiento. Ese es el verdadero conocimiento. O sea, hay un conocimiento terrenal y hay un conocimiento espiritual. Amén, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bien, entonces el yo es el uno. En el principio era el uno. En el principio era el yo. Y el yo estaba con él. Y el yo era en él. O sea, era el principio. O sea, mi yo salió de él. Mi yo salió de Dios mismo. Bien, ¿qué significa la palabra Dios? Dime. Todo es el ego. Y luego ya, como que empiezas a tener otra fase espiritual. Amén. En la que ya empiezas un poco a discernir. Amén. Muy bien. En el principio era el ego. Y todos teníamos en el principio el ego. Por eso entramos siempre en etapas de purificación. Y una de las cosas de la iglesia verdadera es que Dios va a trabajar tu ego. Y te va a quitar lo que más te gusta. Lo que más te gusta es lo que nos van a quitar. Y siéntete afortunado. Siéntete bendecido. Si te quitan lo que más te gusta de una manera que no es terrible. De una manera que no duela. Sino que dices, bueno, esto te lo voy a quitar por un tiempo para que tú. Porque voy a desarrollar tu ego. Porque tu ego tiene que potenciarse hacia el colectivo. Entonces nos van a quitar siempre lo que más nos gusta. Nos van a tocar siempre el ego. Algunos a las malas y otros pues con más misericordia. A las malas, por ejemplo, las rupturas de las parejas. Ahí nos arrastran el ego. Pérdidas económicas. Ahí nos arrastran el ego. Enfermedades. Ahí nos arrastran el ego. Situaciones difíciles. Ahí nos arrastran el ego. Bien, hay otra forma de cómo nos trabaja en el ego que no es dolorosa. La obediencia. La obediencia. Ahí nos revuelven el ego. Pero hijo no hagas eso. O hija no hagas esto. O hija no hagas esto. Entonces ahí pues nos arrastran el ego. Por ejemplo, si alguien me pregunta algo acerca del celibato. El celibato en el ser humano es algo muy difícil. No seamos realistas. Es algo difícil porque nos gustan los placeres carnales. Nos sentimos bien. Incluso Dios nos dio esa cualidad. Pero también el Señor nos trabaja y nos prohíbe esas acciones para trabajarnos el ego. O sea, sea obediente, te va a trabajar el ego para que tú tengas potestad sobre tu sistema emocional, físico y mental. Y por eso el celibato es bueno. Bien, entonces, ¿qué significa? Vamos al dos. El uno es el yo, el ego. Pero hay un ego chiquito. Hay un ego chiquito. Hay uno chiquito que es el hijo, ¿no? Y hay un ego, digamos, un ego grande que es el padre. ¿El padre tiene ego? Sí, claro que el padre tiene ego. Porque el padre tiene personalidad. Todo lo que tiene una personalidad definida, tiene ego. Ego, ¿qué quiere decir ego? Identidad. Identidad. Entonces, lo que hace el diablo es hackear tu ego y dar su identidad, es decir, su ADN. ¿Y qué es el diablo? Pues la figura del mal. Bueno, ¿pero qué es el mal? Y es ahí donde nosotros empezamos a discernir en el juego del cuadrante, entre los vacíos blancos, entre los unos y negros, que es el mal, para poderlo entender. Bien, entonces, el dos, el número dos, es el tú. Bien. Bien, el número cuatro, David, es una figura totalmente, hay que entenderla. David es una figura en la cual nos está relatando el número cuatro. Ese es el David, el cuadrante David, la casa de David, la historia de David, la historia de los reyes sobre la tierra, os seréis reyes y sacerdotes, etcétera, etcétera. David es el cuatro. Hay otro cuatro que es el Judá. Judá. Y el cuatro también, la Biblia, identifica lo que es ganancia. Cuatro es ganancia. ¿Por qué? Porque en el verdadero pueblo israel, los incas pertenecían al pueblo israel, los mayas pertenecían al pueblo israel. El verdadero pueblo israel estaba regado sobre toda la tierra. Incluso China, China adoró la Virgen. China conoció la Virgen. China fue una vez cristiano. Los incas conocían la Virgen. Los mayas conocían la Virgen. Los aztecas sí sacrificaron. Porque los aztecas vinieron de otro continente. Son los descendientes de la raza maldita. Pero antes de que llegaran los que invadieron los aztecas, todo eso era mayas. O sea, que hay también una cultura azteca que es real, que es real, que es muy sabia. Que fueron invadidos por eso, otra cosa. Pero si hay una cultura base en la que conoció a la Virgen, que incluso conocían el cuadrante. El cuadrante fue conocido en Rusia, en Japón, en China, en todo lado. Pero toda esta invasión de estos pueblos que buscan la razón, que buscan robarle al otro, usurpar al otro, poseer al otro, poseer la tierra, pues, lo que está perjudicando al mundo. Bien, entonces el cuatro también es prosperidad. Prosperidad, auge, más uno, más uno. Bien. Dios sería dos. Dios viene del latín. Dios no es una invención. Realmente es de os. Dios es el dos. Dos y dos es comillas y también lo llamamos actualmente el arroba. Y el arroba ustedes ya saben. O sea, nuestro lenguaje ya permite que haya un arroba. Es una dirección del correo e-mail, ¿no? La dirección del correo e-mail quiere decir ese dos tiene que redireccionarse en el espacio. Moisés, la palabra Moisés en la Biblia significa seis. Más que un personaje, que nos relatan de un personaje. Nos cuentan unas historias, unas historias, pero estas historias son altamente espirituales. No tienen que realmente ver con cosas raras, ¿no? Realmente Moisés es el seis. Y Moisés se codifica el sexto día de la creación cuando Dios crea al hombre y crea la bestia. Bien. También Israel significa el tres. Es un triángulo. Ese es el tres. Dime. El dos, ese dos puede ser el dos negativo. Amén. Amén. Así es. Entonces, Israel es el tres. Esa es la palabra verdadera Israel. No es ninguna nación. Israel no es ninguna nación. Que no lo es. Ni estados, ni nada. Significa el tres. Es decir, la Biblia es el Torah, la verdadera Torah. Torah significa cuatro. El H fue agregada porque el H tiene valor uno del pueblo hebreo, hebreín H, de los hebreos de hebreo, del H, H2O. Y el H2O es un tetraedro. Ahí está el triángulo de nuevo, tetraedro. Tú lo ves bidimensional, es un tetraedro. Es decir, que la Biblia existía incluso antes del diluvio. La Biblia existió, tuvo que haber existido en la primera tierra. La tierra se ha reseteado un par de veces. Se ha reseteado un par de veces. Israel es el tres. Y Israel es el pueblo errante escogido que tenía el conocimiento de que estábamos en tierras, vamos a decir, paralelas. Ya, realidades paralelas, digamos. Bueno, esto ya lo entenderemos. Paralela, realidades paralelas. Es decir, no el reino, el eterno, no el reino original. Pero estamos llegando al eterno. Estamos llegando al original y el juego se acaba. Bueno, el tres también significa un punto y significa número. Efrata, 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 la palabra Efrata en la Biblia también es el tres. Por eso decía Belén de Efrata, tierra de Judea. O sea, en realidad decía Belén es casa, casa del tres, Belén de Judea en la casa de pan del cuatro. Son todos códigos. Bien, Sion, esa figura, esa Sion, no es lo que le están contando a usted. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una mala interpretación que hay una ciudad para escogida y que no sé qué y que ahora que Sion y que Sion. No, todo eso es mentira. Y si no despertamos vamos a tener grandes problemas. Sion es dos. Sion es dos. Dos. Por eso le dicen las hijas de Sion, la ciudad de Sion, la ciudad elegida de Sion es el dos. Del uno, o sea, del yo, paso al yo, tú y del yo, tú, paso al nosotros. Y por eso Dios creó al hombre y la mujer para que se casaran y formaran una familia y todo este rollo. Quiere decir que Dios lo que hizo fue crear un juego de donde el individuo yo tiene que llegar a nosotros. Y lo más complejo, no me digan que no, es una relación. Es muy complejo porque en la relación hay dos egos. Entonces, es difícil porque el ego siempre habrá partes inevolucionadas, siempre, por más luminosidad que tengas, siempre hay partes inevolucionadas. Entonces, del yo, del dos, que llega al, que es una familia, al tres, ¿no? Da hijos, tres, y al cuatro, y al cinco, y al siete, y al diez, y al nueve, que es espíritu multiplicador. Bien. Entonces, esto también es la prosperidad y esto está en Deuteronomio. Bien, el Sion, el dos, también identifica el arroba. Deuteronomio 8.18 dice, recuerda, recuerda al Señor tu Dios, recuerda al Señor tu Dios. ¿Y por qué dice, recuerda al Señor tu Dios? Porque nosotros en esta tres, esta tierra es un tres, esta tierra es un tres, es Israel, la tierra de Israel. Esta tierra es un tres, la tierra de los caídos, que necesitan ser redimidos. Si olvidó a Dios, olvidamos a Dios, no sabemos qué es el cuadrante, no sabemos quién creó este universo, y no sabemos dónde estamos metidos, no sabemos, no sabemos. Nosotros no podemos hacer viajes al espacio, eso es imposible. Pienso que hasta cierto punto sí podemos salir. Sí, podemos salir y pienso que hasta satélites habrán y todo eso, sí. Pero es cierto que después de cierta distancia no podemos hacer ya viajes. Eso es imposible porque estamos dentro de una membrana, es imposible. Entonces, ¿por qué estamos dentro de una membrana? Dentro de una membrana. E incluso he tenido experiencias donde la membrana, donde realmente la membrana, mirando las cosas, se difuman, desaparecen, como si no estuvieran ahí. Como si no estuvieran ahí. Entonces, qué juego más tenebroso a la final, ¿no? Nos muestran algo que a la final no es. Y eso es lo que significa maya. Maya es eso, la maya es la ilusión. O sea, que los mayos sabían que nosotros estábamos en la tierra de la ilusión, la tierra de las ilusiones. Bien, recuerda al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos olvidado. Porque Él es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y a eso se trata la conferencia de hoy, de la prosperidad y la riqueza. Nos han programado para ser pobres. Nos llevan programando para ser pobres cientos de años. ¿Por qué? Porque alguien se quiere apoderar del mundo. Para poderse apoderar del mundo, tienen que lavarte el cerebro de que seas pobre. Es un lavado constante todos los días de que seas pobre. Te están programando para ser violento. Te están programando para ser fornicario. Te están programando para ser consumidor de cuerpos. Te están programando para desnaturalizarte. Te están programando para destruir la naturaleza. Por eso tantas películas de guerra donde llenan naturaleza. Te están programando para quitarte el agua. Por eso en los últimos 30 años vemos muchas películas, muchas películas donde no había agua. Agua, desiertos, 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 desiertos. Te están programando para que no haya agua. Te están programando para quitarte lo que Dios nos dio. Y es esta tierra prometida. Es esta tierra. La tierra prometida es esta tierra. Nuestro planeta es la tierra prometida. Esa es la tierra prometida. Nuestro planeta. Pero te están programando para quitártelo. ¿Y quién te lo quiere quitar? Pues Satán, los hijos de Satán. Agua profunda. La conciencia, digamos, manifiesta en la propia tierra. Lo cual quiere decir que la tierra prometida, o sea, si nosotros andáramos como a Dios le gusta y la conciencia se elevara, la tierra sería un paraíso. Exactamente. Eso es. Eso es. O sea, si nosotros andáramos en lo que realmente es la esencia de Dios mismo, en diez días cambiaríamos el mundo. Pero en diez días arreglaríamos todo. Lo que pasa es que el demonio está cogiendo potestad sobre la tierra. Y este es el problema. La tierra es un reflejo de la conciencia del ser humano. La tierra es un reflejo de la conciencia del ser humano. Eso es verdad. Bien. Entonces dice, para poder producir esa riqueza, así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, por ahí en las iglesias andan hablando de un pacto que es mentira. Ese pacto es mentira lo que andan hablando por ahí en algunas iglesias. Hablan de un pacto. Lo que no saben es que ese pacto fue puesto en las iglesias hace 60 años. Porque el cristianismo también ha sido hackeado. Entonces han puesto ideas que no son. Y hablan de pactos que no son. La Biblia se habla de un pacto. Dice, confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. ¿Y cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el verdadero pacto? ¿Que le dijo a unos que les entregaría la tierra? No. Sí le dijo a unos que les entregaría la tierra. Ah, pero es que lo han venido interpretando mal. Dime. El verdadero pacto es el siguiente. Bueno, sí tiene que ver con tus raíces. La primera profecía referente a María. En el Génesis ya se habla de María. Ya se habla de María. María es el 3. María es un código. Es 3. María. Israel es el 3. 3 Israel. María. 3. Sion 2. Los hijos del 3. 2. Se encuentran los capítulos en el libro Génesis. Pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho de su talón. Este es el pacto. Este es el verdadero pacto. No el que han inventado por ahí, que han dicho que a un grupo de personas le van a entregar la tierra. Y por esa mentira, todas las naciones están siendo entregadas. Los cielos, el agua, los recursos naturales están siendo vendidos. Multinacionales están cogiendo el poder. Clínicas como Parenthood están siendo financiadas por personas que llevan a todas las mujeres a sacrificar sus hijos. Estamos matando a los niños. Bueno, una cosa terrible lo que está pasando por estas malas interpretaciones de la Biblia que hay que entregar el mundo a ciertas personas. Y están entregando a las naciones, la patria, el agua, los recursos naturales. Esto no es el pacto. El pacto es este. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú estarás al acecho de tu talón. Pero resulta que en el hebreo también dice que se refiere a la descendencia de la mujer. Es decir, no está hablando precisamente de la mujer. Está hablando de la descendencia de la mujer. Por eso los que heredarán la tierra, no es ese tal pueblo que están diciendo por ahí que se van a apoderar del mundo. No, los que heredarán la tierra son los hijos de María. Los hijos de María. Entonces, ¿y quién es María? María es el tres. Bueno, entonces, ¿quién es el tres? Acuérdase del cuadrante. ¿Quién es el tres, entonces? Bien, la descendencia de la serpiente hace referencia a los heredores de la serpiente. La progenie de víboras. Por eso Jesús, cuando se dirigió a aquel grupo de personas que estaban sentados en Jerusalén, que le dijo, vosotros sois hijos del diablo, hijos de víboras, y los deseos del diablo queréis hacer. El diablo ha mentido desde el principio y él solamente vino a matar, robar y destruir. ¿Qué es guerra? Matar, robar y destruir. Esa es la guerra. Matar, robar y destruir. Es que no soy otra cosa. Todos estos conflictos bélicos, todo este rollo que está en matar, robar y destruir. Llegar a una nación para quitarle sus raíces, quitarle sus costumbres, quitarle su pueblo, quitarle su identidad. El multiculturalismo no tiene nada que ver con la verdadera historia de la Biblia. Yo no puedo ir a quitarle la identidad a nadie. Lo que hay que llevar es esa identidad hacia el Logos, hacia el Cristo. Dime. La usura, sí. Sí, siempre ha usado la usura. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Los españoles, por ejemplo, están perdiendo su identidad. Los españoles ya con tanta cucaracha que tienen en la cabeza, ya no saben que vienen del pueblo israelí, del verdadero pueblo israelí. Los íberos eran del pueblo israelí. Los íberos eran iluminados, pueblos iluminados, les han quitado esa iluminación. Los incas eran iluminados. Los mayos eran iluminados. La cultura inicial china eran iluminados. De ahí venían los reyes del oriente. Posiblemente venían de China, de todas esas reyes de Japón. Cuando el Señor me permite ver ocho ángeles, cuando una vez que estaba yo en Francia en un proceso de retiro, que llevaba días sin tomar agua y sin comer, que tenía un dolor de cerebro increíble y que iba a interrumpir el proceso, porque me estaba muriendo el dolor de cabeza, vi ocho ángeles en la habitación. Yo los vi con mis ojos, estaba despierta, con ocho ángeles. Estaban cuatro en las esquinas, custodiando, porque custodian. Claro, se abren las membranas, custodian. Los custodios eran pequeñitos, así pequeñitos, y eran con ojos rasgados. Estaban vestidos de blanco y había uno aquí, otro aquí. Uno observaba y aquí había otro y aquí habían dos. O sea, y uno observaba. Ese era como el jefe. ¿Ves? Ángeles custodios. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que hay una generación en la tierra de íboras y que hay una generación de María. Esa es la verdad de la iglesia. Pero hay que entender que es María. Y yo no soy católica, ¿eh? Porque es que me dicen que yo soy católica. No soy católica, yo no soy evangélica, no soy protestante, yo no soy nada de eso. ¿Vale? Que todas las iglesias son válidas. Bueno, pues sí, todas las iglesias son válidas. ¿Por qué hacemos? Pues sí, y cada uno se busca la iglesia que necesita. Y cada uno tendrá que avanzar hacia el verdadero conocimiento. La generación de íboras, aquellos cuyo padre es el diablo. Aquellos cuyo padre es el diablo. Cuando yo vi en... Yo estaba en Colombia cuando vi lo que hicieron ahí en la Notre Dame. Y cuando salió en la televisión, la aguja quemándose. Yo ya deduje para mí misma que eso fue un atentado. Eso no me cuenten historias. Presentaron la aguja en la televisión. La aguja. ¿Qué quiere decir Notre Dame? Es María. Notre Dame. Nuestra Dama. Es la Virgen. Nuestra Dama. Y es el símbolo. Es la Notre Dame el símbolo del cristianismo en Europa. Entonces, ¿a qué están destruyendo? ¿Qué están destruyendo? Estamos destruyendo a los hijos de María. Estamos destruyendo al pueblo elegido. Nosotros destruimos el pueblo elegido para nosotros entrar. Y nosotros conquistar el mundo y raptar el mundo. Entonces, ¿qué es un atentado contra la iglesia? Por eso la iglesia hay que cuidarla. Eso de que tirarle piedra a la iglesia católica para que caiga, pues tampoco. No, hay que orar muchísimo. Bien, entonces, porque eso es lo que quieren. Quitar la iglesia para poder entrar los otros. Y apoderarse todo el imperio. La progenía de viveras. La generación de vivas. Aquellos cuyo padre es el diablo. Los hijos del mal. Y imitadores del mal. Bien. Entonces, la descendencia de la serpiente hace referencia a los seguidores de la serpiente. Ah, bueno, ya, ya está. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Dios? Dice en Génesis. Pondré enemistad entre ti y una mujer y a toda tendencia que es Cristo. Entonces, alguien me dice, bueno, ¿quién es la descendencia? Y ahí está. Por eso, cuando se aparece la Virgen, siempre aparece con el niño. ¿Quién trae entonces al niño? En todas las apariciones marianas, ella aparece con el niño. Bueno, no en todas. A veces aparece sola. Pero en muchos aparece con el niño. ¿Quién trae el niño? La Virgen. Muy bien. ¿Quién es el niño? El Cristo. Muy bien. Entonces, lo que nos está diciendo es, ese niño es el hijo de ella. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿quién es la descendencia de ella? El niño. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la descendencia, está hablando de ese niño que María siempre trae en brazos. Esa es la descendencia, esa es la descendencia, ese es el Cristo. Muy bien. Si tu alma es la Virgen, ¿cuál es tu descendencia? Muy bien. Te conviertes en la mamá de Dios mismo. ¿Entienden esa conjunción? Si tu alma es la Virgen, ¿quién es la mamá del Cristo? Tu alma. Esa es tu descendencia, el Cristo. Y el Cristo es conocimiento. Entonces, ¿qué engendra en tu alma? El conocimiento. El conocimiento. ¿De quién es? Dios. Ahí está. Como la mamá, muy bien, cuida a su hijo, mi alma tiene que cuidar eso hasta que dé sus frutos. Por eso a veces nos mandan a hacer cosas que realmente no nos gusta. Es que no nos gusta, entre ellos el celibato y muchas cosas que no nos gusta. De verdad que no nos gusta, pero toca. Y crea conflictos cuando nos salimos. Hay que cuidar el niño hasta que el niño nazca y luego hay que cuidar el niño. Bien. Entonces, ¿y tu descendencia qué es Cristo? La descendencia de la mujer es Cristo. Bien. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué es la palabra Cristo? Cuatro. Por eso dice que el Cristo viene de la estirpe del cuatro, la estirpe del judá. ¿Y qué es el cuatro? El colectivo. O sea, que es cuando Jesús dijo Padre nuestro, seguro dijo Padre cuatro. Padre del cuatro. ¿Ves? O Padre del Israel. O sea, Israel, el tres, trasciende al cuatro. Eso es Cristo. Cristo es el número cuatro. Cuatro, 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 cuatro. David es cuatro. Por eso se dice que el Cristo venía de la descendencia del David. O sea, que si David es cuatro, Cristo es el ocho. O sea, que el número del Cristo es ocho, 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 ocho. Y ocho más uno, porque así es en hebreo, en plus o en menos, en más o en menos. Más uno, menos uno. El ocho más uno sería el nueve. Por lo tanto, nueve es el número de la humanidad. Y del nueve más uno sería el diez. Otra vez código binario. Uno, cero. Bien. Entonces, la rotatividad del autor es desarrollada por la frase. Y aquí está. Dios dice que los hijos de la serpiente comerán tierra. Comerás tierra. Porque la serpiente identifica al ser humano caído, a los hijos del diablo, a los que imitan el mal, los que se arrastran. ¿Y qué hacen ellos? Comen tierra. Comen polvo. Y por eso hay otra parte en la Biblia donde dice, y polvo comerás. Y hay otra parte en la Biblia que dice, y al polvo volverás. Dime. Comen inmundicia y no tienen voluntad para crear otra cosa que volver a la inmundicia. Eso es sabio. Comen inmundicia y no tienen voluntad sino para crear inmundicia. Hacen la guerra y no tienen sino voluntad para hacer guerras. Roban. Roban la lagua. Roban la sal. Roban la tierra. Roban los niños. Roban mujeres. Roban. Roban. Castran. Mutilan. De todo. Y no tienen otra cosa sino hacer eso. Y cuando no lo hacen, se aburren. Porque lo único que conocen. Bien. Comerás tierra. Un antiguo y común expresión oriental que nota la máxima humillación. Eso viene del oriente. Es una expresión oriental que la encontramos en la Biblia. Comerás tierras es máxima humillación. Eso es. Llegarás a la máxima humillación. O sea, los siglos del diablo serán humillados. Dime. La máxima humillación también tiene que ver cómo se siente una persona. Sí. Porque la máxima humillación es sentirse, por ejemplo, la depresión. Sí. Es una humillación constante. Sí. 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 Entonces, lo que Dios nos da es como un amor propio. Nos va dando dignidad. El profeta llama a Emanuel vara del tronco de Jesús. Agraciado con el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de entendimiento y de temor de Dios. Temor de Dios es respetar a Dios. Y nadie puede temer a Dios si no le conoce. En Mateo, la reafirmación del ángel, lo concebido en ella, es obra del Espíritu Santo. Ahí está Génesis. Lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Y que nos habla de Génesis. Que habrá una descendencia del diablo, los imitadores del mal, y la descendencia del Cristo. La descendencia del conocimiento. Lo que quiere decir es que el verdadero conocimiento es concebido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para mí, es femenino. Es femenino. Para el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que es una mujer, ¿no? Porque es que ya después... No, es una fuerza muy misericordiosa, muy benévola, ¿no? También es poderosa el Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta. Que dice, he aquí que una virgen concebirá y parirá un hijo. Y le pondrá por nombre Manuel. Y la Biblia habla que Manuel significa Dios con nosotros. De nuevo la virgen, con el niño en brazos. Concebirá un niño y se llamará Emanuel. Quiere decir Dios con nosotros. O sea que la descendencia de tu alma tiene que ser Dios con nosotros. ¿Cuál es entonces la tarea de tu alma? La tarea de tu alma es traer a Dios a la Tierra. ¿Lo entendieron? Entonces, esas personas que dicen, ay, no sé cuál es mi misión en la Tierra. Y esas estúpidas ideas de la nueva era que tienes una misión. Esas estúpidas ideas. No, 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 no. Si tú tienes una misión, todos tenemos una misión. Usted tiene una misión. Y si usted me pregunta, oiga, ¿cuál es mi misión en la Tierra? Y yo te lo voy a decir. Traer a Dios a la Tierra. Y crear en vez de escribir. Crear. Regenerar. Amar. ¿No? Todos esos verbos que significan el verdadero Dios. Dime. Por eso Dios te da, por ejemplo, las cualidades. Para construir. Sí. Bien. Entonces, de ahí viene la prosperidad. Bueno, si sabemos que nuestra misión es traer a Dios a la Tierra, entonces es Dios. ¿Un Dios destructor o un Dios regenerador? Un Dios regenerador. Por lo tanto, somos regeneradores. ¿Dios es un Dios de próspero o un Dios destructor, de muerte? ¿Qué es? No. Un Dios de la vida. Un Dios de la regeneración. Un Dios del progreso. Un Dios del orden. Un Dios que prospera. O sea que la prosperidad es un don del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de evangelio de prosperidad. Yo estoy hablando de la prosperidad como un don. Como un don. Tú siembras semilla y recoges. Tú siembras unas plantitas, unas semillas y se vuelven plantas. Todo árbol fue antes una semilla. Eso es el don de la prosperidad. Dime. Bien. O sea que la prosperidad es una cualidad que Dios dio a mi logos, a mi ego, para que él pueda crear prosperidad. La pregunta es, ¿cómo se crea prosperidad? Porque hay una prosperidad donde yo me vuelvo una usurera, robo, miento, engaño, saco provecho. Ya hay otro tipo de prosperidad que es la que nos están enseñando a todos nosotros, ya a mí misma. Bien. Entonces, una tercera profecía referente a Nuestra Señora. Aquí en Miqueas. Y tú Belén de Frata. Bien. Y tú Belén de Frata. ¿Qué les dije que era Frata? El número tres, ¿no? Belén de Frata. Y tú dos del tres. Pequeño para ser encontrado entre las familias del cuatro. De ti saldrá quien señalará en el tres, cuyos orígenes vienen del comienzo de los días de la eternidad. Día de la eternidad. Recuerdan que nosotros, antes de que Adán y Eva cayeran, vivíamos en otro estado de conciencia, que era el eterno. Ahí nos estaban las pirámides de Egipto. Fuimos expulsados todos de esa tierra prometida, que es la tierra real, donde emana leche y miel. Y llegamos a una tierra donde existe el sistema dual. Quiere decir que cuando ellos fueron expulsados, lo primero que vio Adán y Eva fue las pirámides de Egipto. Y las pirámides de Egipto significa el tres. Quiere decir que llegaron a la tierra del tres caído, a la tierra de Israel. Los entregará hasta el tiempo en que la que ha de parir, parirá. Los entregará hasta el tiempo en que la que ha de parir, parirá. Y el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Quiere decir, va a haber un momento, al final de los tiempos, donde tu ego parirá al Cristo. Entonces, un ego evolucionado, pare, parirá a Lucifer. Y el ego crecido, parirá al Cristo. ¿Me han entendido? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Bien. Según Mateo, cuando Herodes preguntó a los sumos sacerdotes y escribas dónde iban a ser el Mesías, le respondieron que las palabras de la profecía, Y tú, Belén, tierra del cuatro. Y tú, dos, tierra del cuatro. Eso fue lo que contestaron. Bien. Y dice, Pepín, buenos días. ¿No dice la escritura del linaje de David y la aldea de Belén, de dónde era David, ha de venir el Mesías? En Miqueas, confirma la primera opinión. De ti me saldrá el Mesías, que señalará en Israel. Muy bien. Entonces, ¿de dónde sale el Mesías? De ti, de tu yo. De tu yo sale el Mesías. De tu yo sale el cuatro. De ti sale el cuatro. Y tú eres el dos. Tú eres como unidad un uno. Llego a ser el dos cuando te observo. Yo uno, tú dos. En donde tú eres uno y yo también soy el dos. Y luego el tres. Aparece el tres. De ti y luego el cuatro. Si ves que es una cosa increíble, dime. El tres podría ser ya con conciencia, ya como entendiendo, ya como en el camino. El tres sería en el camino. Por eso dice el camino de peregrinación. Ahí está recorriendo el tres. Entonces, tu yo, el uno, va solo, encuentra el dos. Con el dos vives experiencias y encuentras el tres, que son todas las personas que estás encontrando. Y de ahí viene el plural. El camino sería Israel. El camino del peregrinaje es Israel. Y por eso le dicen el camino de Santiago. El camino de Santiago. ¿Y Santiago quién es, en realidad? Santiago nunca se llamó Santiago, ¿eh? Eso se lo pusió la iglesia católica. Eso es latín. Santiago es un nombre latín. En realidad es Jacob. ¿Y quién era Jacob? Israel. O sea, usted está recorriendo el camino de Israel. La tierra caída. Bien. Confirma. De ti me saldrá el febrero. ¿Qué señoreará Israel? Es decir, de ti, de ti, de tu ego, iluminado en el conocimiento del Cristo, nace de nuevo esa tierra que Dios prometió, la tierra prometida. Es decir, los hijos de María harán la tierra prometida. De ahí viene la prosperidad. Pero tú entiendes que es un proceso. Es un proceso. Bien. Y por eso, cuando Adán y Eva son expulsados de la tierra a la eternidad, llega a la tierra de Israel, a la tierra del dos, a la tierra dual, a la tierra caída. ¿Ya? Y aparecen las pirámides de Egipto que, vistas bidimensionalmente, es un triángulo. Es un tres en vista dimensional, porque el cerebro funciona bidimensional. ¿Y qué pasa? Por eso, los hijos del diablo también se metieron en las pirámides. Y mientras el verdadero ojo, el verdadero símbolo de la conciencia, es una pirámide con un ojo en la mitad, estos metieron el ojo arriba, son los hijos de la serpiente. Esto es un ojo de reptil. Los hijos de la serpiente se apoderaron de la tierra de Israel. O sea, que el diablo es el que está operando secretamente en la tierra caída, la cual, por los hijos de María, por medio de los hijos de María, será redimida. Dime. Bien. Ok. Sus orígenes son de comienzo, desde los días de la eternidad. Es bíblico. ¿Más cómo se refiere la profecía de la Virgen María? O sea, hasta el tiempo en que la que ha de parir, parirá. Es decir, ¿y quién? Entonces dice, eso dice la Biblia, hasta el tiempo en la que ha de parir, parirá. O sea, que sí va a parir. Bueno, ¿y quién va a parir? Tu conciencia, tú mismo, tú, yo, el dos, parirá para dar el tres. O sea, yo soy la que, o sea, que la miseria, la miseria es el diablo. La miseria es del diablo. Es decir, te han enseñado a ser pobre porque otros quieren robarse las nubes, el agua, las esmeraldas, los cominos, el color, tus mujeres. Es el que viene a robar. Ese es el falso. Tiene que ver un importante sentido de parir. Porque parir es crear. Amén. Parirás. Ok, y entonces, ¿qué significa? Ahora ya podemos decodificar. ¿Qué significa cuando Dios le dice a la mujer, todos estos son códigos en la Biblia, parirás con dolor. ¿Ves qué significa eso? Estás creando dolor. Parirás con dolor, ¿qué quiere decir? Bueno, has salido de la tierra a la eternidad. Ahora estás en la tierra caída de Israel y allí lo que hagas, lo vas a luchar. Lo vas a luchar. Entonces, ¿qué significa cuando yo ya doy a luz al Mesías? Que ya dejo de luchar. Todo lo recibo por misericordia. Todo lo recibo por misericordia de Dios mismo. O sea, que sí tienes derecho a tener de nueva abundancia. Y parirás con dolor también significa que como tú no tienes conciencia, lo que estás creando es daño a la gente. Amén. Daño a lo que te roba. A la locidad. Parirás con dolor también es... Cuando dice, ¿y tú parirás con dolor? Eso es algo totalmente... Es que es profundo. Mira, cuando tú vienes de una crisis económica, de una crisis sentimental, un ser nuevo nace en ti. Y no me digas que no. Tú tienes a tu novia, tu novia te dejó por otro, sufres muchísimo, o tu novia te dejó porque ya no tienes dinero, o tu novia te dejó porque, qué sé yo, bueno, ya está. ¿Qué pasa? Tú mueres, ¿no? Pero en ti nace una nueva criatura. Después de que pases esos años tan angustiosos, nació un nuevo ser, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Parirás con dolor. Tu alma parió el nuevo ser con dolor. Y eso es algo que nos ha pasado a todos. Parirás con dolor. Y si la humanidad no despierta, estamos destinados a la Tercera Guerra Mundial para parir con dolor. Es un momento de despertar. También me di cuenta que lo que hay que exterminar es la miseria. La miseria es lo que hay que exterminar. A los pobres no se pueden exterminar porque la pobreza es una cuestión de la conciencia. Y si el individuo no ha sido entrenado en una conciencia rica, a un pobre dale dinero y en dos días no tiene nada. Y al contrario, puede perderse porque va a meter su dinero en tonterías. Y se pierde en ellos mismos, en el mismo tener dinero. También, es bueno también estudiar un poco también el Estado. Porque esa cosa también es así. A lo mejor, que no se va a dar la oportunidad. O sea, lo que tenemos es que trabajar en la conciencia. Bien. Y listo, hasta el tiempo en que la que ha de parir, parirá hijos de Dios. Bueno, ¿y qué van a parir? Bueno, pues van a parir. En este momento están naciendo los hijos de Dios. Y esos hijos de Dios es la verdadera iglesia. Por eso dice en la Biblia que la tierra es el estrado de los pies. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estado de los pies. Está hablando Dios. El cielo es mi trono, la tierra el estado de los pies. Quiere decir que esta tierra, ¿se acuerdan cuando el Señor habla de esta iglesia? Que dice, esta es mi tierra santa, esta es mi santuario. O sea, que esta es ya una tierra donde Dios ya puso su pie. Esto es mi santuario para crear fractales. Esto es mi santuario, tierra santa. Bien, hijo de Dios, iglesia, iglesia, tierra santa. Esta es la tierra santa. Pueblo, descendencia espiritual. O un grupo de gentiles. Gentiles quiere decir las excelencias. Las personas que todavía no habían llegado al conocimiento. Esos eran los gentiles. Que se unieron a Cristo, al Redentor prometido. Hasta el tiempo en que la que, hasta el tiempo en que la es este, que esa esteril parirá. Hay una cosa también de los gentiles. Y pónganle cosas, les voy a decir rápido. Este es la eternidad. Adán es expulsado y entra al planeta dual. En el planeta dual están las pirámides de Egipto. Por lo tanto, las pirámides de Egipto no es el planeta dual. Y esto es totalmente complejo, pero esto me lo mostraba en Colombia. Y esas pirámides fueron construidas por aquí en el pasado, pero fueron construidas por aquí en el futuro. En el pasado y el futuro hay interposición de tiempos, pasado y futuro. Y cuando llegamos al presente es cuando descubrimos que estamos en un juego para descubrir quién es Dios. Entonces, aquí donde dice los gentiles. Bien, entonces, ¿qué son los gentiles? Los gentiles son la tierra, la eternidad, donde todos saben quién es el cuadrante. La tierra caída, donde viven los gentiles, hay una tierra caída. Esos son los gentiles. Y los que recuerdan, los que saben el juego del cuadrante de la eternidad, la dualidad, son los que el verdadero pueblo de Israel, que estaba llamado a llamar a los gentiles, a los que vivían aquí, al conocimiento eterno colectivo. Eso es el juego de la tierra. Y los que ya van por el tres o como ya, ya van por el cuatro, son sabios. Los sabios, ¿cuáles serían? Los que tienen el conocimiento del cuadrante. Esos son los sabios. Bien, la que ha de parir, referirse a Sion. Hijas de Sion, hijas de Sion. Sion es el dos, ¿no? Que atrasciende al tres, etcétera, etcétera. Van las frases contextuales del Señor de Israel, que en hebreo implica nacimiento y sus hermanos nacen en referencia a un individuo colectivo, padre nuestro, no a una nación. Quiere decir que Israel es padre nuestro, padre de Israel, padre de la tierra caída, que va a ser redimida. De ello, se deduce que el parto debe referirse a esa misma persona. Dos, se ha mostrado que la persona que gobernará es el Mesías. O sea, ¿quién es el Mesías? Tú. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El primogénito. Ese sí que era el Hijo de Dios, porque se traía el Espíritu Santo. Y él ha dejado también su descendencia. Importante. Gobernará. Pero eso quiere decir... Cuando dice gobernará, entonces... Cuando ha llegado el Mesías, una cualidad es construir. Amén. Entonces, siempre construyes tu victoria. Amén. Entonces, ¿quién gobernará la tierra? ¿Los hijos de la serpiente o los hijos de María? Los hijos de María. Los hijos de María. O sea, que si lo captamos el juego, los próximos partidos políticos, todo partido político que veis ahí, caerá. Todos los partidos políticos están destinados a caer. Y se crearán nuevos partidos políticos que son los hijos de María. Los hijos del Cristo. Los hijos de la descendencia que fue escogida incluso antes desde el principio de los tiempos. Sobre todo, y algo para resumir, se puede construir o destruir. Y eso es lo más importante. Amén. 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 Tu alma protege al niño y tu alma es femenina. Una mujer protegerá al hombre. ¿Me siguen? O sea, ¿quién protege al Mesías? La Virgen. ¿Y quién es la Virgen? El alma. O sea, la Virgen protege al niño. Ahí está. Es todo muy bonito. Bueno, y en algunas traducciones dicen que una mujer se convertirá en hombre. De ahí viene el movimiento LGBT. El movimiento LGBT y todo este rollo son personas que están malinterpretando estos escritos. Entonces dicen que la mujer tiene que convertirse en hombre y el hombre tiene que ser mujer porque dicen que es algo muy espiritual. Bueno, la mujer también, la mujer, la palabra sinagoga en la iglesia, en la Biblia, la palabra sinagoga no es sinagoga. La palabra sinagoga traduce la mujer. O sea, el alma. El alma. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento que dice el cuerpo es el templo del alma. Ahí podría decir el cuerpo es la sinagoga o el cuerpo es la mujer que parirá el niño. Bueno, en el nombre, bueno, civil de Dios. Dios morará de nuevo en medio de tu cuerpo, el templo del alma, en medio de la sinagoga o del pueblo de Israel o la iglesia protegerá la tierra con sus valientes hombres. Porque en Jeremías habla que el hombre, que la mujer se convertirá en hombre, no se convertirá, sino la mujer cuidará al hombre. Es decir, el alma cuida al niño y trae al niño. Israel retornará a su Dios ya que Israel amará a su Dios. Lo que quiere decir es que en ti, en mí, se está desarrollando un Adán que protege mi alma y se está desarrollando una Eva que protege mi alma. Por eso Jesús decía que tenéis que ser como niños. Por eso Jesús decía, tenéis que ser como niños. Eso es sabio. Esto está lindo. Dios cree algo nuevo sobre la tierra. Esto está lindo. La mujer, esposa, retorna al hombre. Su marido, eso lo está. Está en la Biblia cuando habla de que compara una por aola. Jesús dice que la mujer abandona ya al hombre y se va a fornicar con otros. Todo eso. Y luego dice Jesús que la mujer adúltera habla de la mujer adúltera y nadie entiende. Entonces apedrean a las mujeres y las destruyen. Está hablando de la adultez del alma. Si tú, por ejemplo, eres un fornicario, tu alma es adúltera. Entonces esa virgen está caída. Tu alma ha perdido su virginidad y está sucia. ¿Ves? Según la ley antigua, Turamón 9, 4, 1, 4, Jeremías, el marido no podía volver a aceptar a su mujer una vez que la había repudiado. Todo esto es que Dios en la tierra de la eternidad, cuando el hombre peca contra Dios y tenta las leyes de Dios, él es expulsado. Es decir, Dios mismo como marido expulsa a su novia. La expulsa. Esta tierra es la novia de Dios. Era la esposa de Dios. Todo. El alma colectiva del ser humano era esposa de Dios. ¿Qué le tocó a Dios? Expulsarlos. Repudiarlos. Y dejar que esa mujer adúltera, nosotros, que la gran ramera, esa mujer adúltera, esa alma adulterada, esa alma vaciada del Padre, esa alma que ya no entiende, erre y transite 40 años por la tierra de Egipto, por el desierto, nosotros. Este desierto. Este desierto que estuvimos. Falta de conocimiento. El desierto de las conciencias y Dios mismo. Ahí hemos todos transitado. Si es que todo es simbólico. Y dice, el marido no podía volver a aceptar a su mujer una vez que la había repudiado. Pero el Señor introducirá una novedad al permitir a la mujer infiel, a lo que es el mismo, la nación culpable, para volver a tener amistad con Dios. Se trata de adquirir de nuevo, reconciliarnos con Dios. El Señor ha creado salvación en una nueva plantación. Los hombres caminarán seguros. Es bíblico. El Señor ha creado salvación en una nueva plantación. Los hombres caminarán seguros. Doctor, en nombre 28, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Hermanos. Es decir, ¿la prosperidad de dónde viene entonces? ¿De dónde viene entonces la prosperidad? La única manera de volver a tener prosperidad económica es dejar que el Cristo nazca en mí y saber quién es el Cristo. O sea, convertirme en un hijo de María. Volver a que mi alma sea virgen. Adquirir de nuevo la virginidad perdida cuando yo adulteré y cambié las leyes. Cuando nosotros cambiamos las leyes fue cuando adulteramos y tentamos a Dios mismo. Por eso nos arrastramos y por eso fuimos humillados. O sea, ¿cuál es la clave de la prosperidad? Conocer a Cristo. Yo creo que la clave de la prosperidad también es crear. En el momento que se hizo algo para destruir, ahí se violó. Sí. Se violó la mano de Dios. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? El Señor dijo, Jesucristo dijo, ¿no sabéis que sois dioses? Quiere decir, ¿no sabéis que sois creadores? ¿Sois capaces de crear el mal o de crear el bien? Entonces, ¿quién es la prosperidad? La prosperidad, y esto es lo que yo he ido aprendiendo y es lo que me he ido dando cuenta, lo que el Señor me ha ido revelando por experiencia propia. Señores, si usted quiere volver a tener prosperidad económica, la prosperidad es la virgen. ¿Quién creó el capitalismo? La virgen. La virgen creó el capitalismo. ¿Quién creó los burgueses? La virgen. La virgen creó los burgueses. Lo que pasa es que el capitalismo ya se corrompió. Porque el problema no es el capitalismo. Incluso es el movimiento más bonito del mundo el capitalismo. Ni socialismo, ni comunismo, ni todas esas tonterías por ahí. El capitalismo es lo más bonito. Lo que pasa es que el capitalismo necesita la ley de Dios para que encuentre sus propios límites. Yo no puedo vender todas esas cremitas de células madre. No compren eso. Eso de células madre no compren todo eso. Se están creando cremas con los niños abortados. El dueño de todas esas clínicas abortistas es George Soros. Y a usted le están echando cadáveres de bebés abortados. Entonces no compren toda esa cosa, toda esa basura. Entonces eso es un capitalismo diabólico. Eso es que no encontramos un límite. O sea, tenemos que saber qué podemos vender y qué no podemos vender. Porque al final todo es un intercambio. Y nosotros encontraríamos realmente el tacto real cuando nosotros sabemos lo que podemos y no podemos hacer. Yo no puedo vender sangre, no puedo vender fetos. No, pues ahí está. ¿Por qué María creó las burgueses? Porque donde la Virgen se aparecía, pues traía las multitudes. Y un pueblo insignificante, pues es un pueblo insignificante. Pero un pueblo con la Virgen presente, pues las multitudes vienen. Entonces todo el mundo viene a comprar el recuerdo de lo que está pasando ahí. Ahí se crearon los burgueses. O sea, que hay una burguesía diabólica y hay una burguesía constructiva. Dime. Hay una frase que a lo mejor podría ser una mala interpretación y es crecer y multiplicados. Significa crear y multiplicaréis. También puede ser... Amén. Crecer y multiplicados. Es bonito. Crecer y multiplicaréis. Crecer y multiplicaréis. Y empezarás a ser el don de un multiplicador sobre la tierra del bien. Ahí sería otra vez sembrar la semilla en buen fruto. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor. Y fíjate que en el Deuteronomio emplea la palabra el Señor. Lo dice el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. ¿Qué quiere decir eso? No dice Él. No dice Judá. No dice Israel. No, dice el Señor. Quiere decir que el Señor es el Logos. Quiere decir el Ego. El Hijo de Dios. Nacido en ti, la Virgen ya parió el niño. La Virgen ya parió el niño. Y a la Virgen haber parido el niño, ¿qué tengo yo? Al Señor. ¿Me han entendido? Al Señor. Ya el Señor nació. Ya el niño nació. Y en ese Señor que ya nació, entonces yo ando con Cristo. Y Cristo se multiplica. Multiplica el bien que yo haga. Dime. Amén, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Amén. Muy bien. Muy bien, eso es. Entonces, ¿quién es el Señor? Muy bien, el Espíritu y la creación. ¿Y cómo llaman al Señor? El Rey de Reyes. El Creador de todos los creadores. El Señor. Eso es. El Señor. Y luego, el Rey de Reyes. El Señor de señores. El Dios de dioses. O sea, el Dios de todos los creadores. De todos los regeneradores. O sea, que Cristo es sanador, regenerador, multiplicador, protector. El conocimiento real de la creación es el Cristo. Es el Señor. Y por eso tiene la victoria. Porque siempre que creas, siempre estás ganando. Amén. Amén. Y por eso, Jesús es sabio. Por eso obtendrás siempre la victoria. El Señor te concederá abundancia de bienes. Multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra. ¿Qué a tus antepasados? ¿Qué a tus antepasados? Juro que te daría. ¿De cuáles antepasados está hablando? A la descendencia de María. La que está en Génesis. El verdadero pacto. Si ven cómo un grupo de personas está malinterpretando todo esto. Y nos están robando la tierra por la ignorancia. Dice, y tus cosechas en la tierra, que a tus antepasados juró que te daría. Es decir, cuando en Génesis el Señor dijo que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza a la serpiente. Ese fue el juramento que él dio. Dijo, y al aplastar la cabeza a los hijos de la serpiente, yo les entregaré la tierra. Es decir, la tierra eterna cayó a la tierra dual. Quiere decir que la tierra dual regresará a la tierra eterna con los hijos que han parido el Mesías. Eso es la... Y entonces llegará la abundancia. Dios promete a Moisés una tierra. Dime. Dime que seréis como dioses. Amén. Seréis como dioses. Dios promete a Moisés una tierra. Quiere decir, Dios promete al cuatro una tierra. La tierra prometida. La tierra dual retorna a la tierra eterna. Moisés se quedó fuera. En la historia de Moisés, Moisés no ve la tierra prometida. No la ve. ¿Y quién coge la tierra? Los guerreros. El que hereda después de Moisés es una matazón del siglo. Eso lo estamos viendo actualmente. Luego, cuando llegan allá a esa tierra, ¿qué ve Moisés? Las uvas gigantes. Pueden leer la historia de Moisés. Y cuando llegan a la tierra, ¿qué fue lo primero que ve? Que él manda a dos espías y le dice, vaya, primero usted vaya allá y me dice, ¿qué hay allá en esa tierra? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Moisés llegó a la tierra y ahí van a pasar, ahí hay un monte. Entonces dice, vaya, manda a dos espías y me dice, me cuente que hay allá. ¿Y qué ven los espías? Dicen, uvas gigantes. Muy bien. O Moisés, uvas gigantes en el Génesis, Primer Testamento. ¿Quién habla de las uvas? ¿Quién habla de los sarmientos? Jesús de Nazaret. Y dice, sin el sarmiento la uva no podía ser. Y Jesús hablaba de sus rebaños, ¿no? Él era el sarmiento y la uva crecía ahí. ¿Ves? ¿Cómo es todo simbólico? Estaba pensando en la palabra de los talentos. Amén. ¿Qué dice la palabra de los talentos? Pues que, presumiendo es, que si Dios te da unos talentos, para tú hacer creaciones, para tú crear, si tú no desarrollas esa creación que Dios te ha dado para mejorar el mundo, pues no te vas a desarrollar como persona. Entonces, no es que vayas a ser castigado, es que no vas a evolucionar como persona, no vas a llegar a los cuatro. Amén. Bien. Muy bien. El desierto como tumba, también en la Biblia, en esa historia de Moisés, dice el desierto como tumba. Muy bien. ¿Y por qué dice el desierto como tumba? Si el desierto es la tierra caída, entonces, ¿dónde estamos? El desierto identifica la tierra caída. El desierto no significa la tierra eterna. El desierto significa la tierra caída, donde está la dualidad, la tierra caída. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? ¿En la tierra de los? ¿Dónde estamos? Si el desierto significa tumba, ¿dónde estamos? En la tierra de los muertos. Y por eso Jesús le dijo al otro, deje que los muertos entierren a sus muertos. Estamos en la tierra de los muertos. Moisés salpicado por el pecado. También nos habla esa historia. Moisés salpicado por el pecado. Por eso Moisés no vio la tierra prometida. Ese cuatro, es decir, los hijos de Adán y Eva, fuimos salpicados por el pecado. Por eso nosotros estamos salpicados por el pecado de Adán y Eva. Y no hemos visto la tierra prometida. ¿Quién es Moisés? Tú. Tú. Viderando tú, yo. Deuteronomio 29.9. Ahora cumpla con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen todo lo que hagan. El diezmo. El diezmo. Si usted no diezma, usted verá recesión económica. Tiene que diezmar y es cuando usted ve. Y diezmar es difícil. Porque el diezmo despierta al espíritu multiplicador. La donación también. La donación. Lo primero que tiene que hacer usted es diezmar. Y segundo, donar. Y de ahí para allá, haga lo que usted quiera que tenga que hacer. Dime. Está pensando que Moisés también podría ser como el ego, pero oscuro, ¿no? El ego. Moisés es el cuatro. No, miento. Moisés es el tres. Decodifica el número tres. Moisés. Entonces, Moisés sería el ego, el yo, el uno, caminando y liderando al grupo. Tú tienes que decir, yo tengo que liderar a todas las Claudias. Porque debo tener muchos egos, ¿no? Muchos espejos. Y yo tengo que liderarla a ella, caminar por el desierto, por la tierra de los muertos, para poder llevarla a la luz. Y no veré la tierra prometida hasta que el Mesías no me la dé. Es así. Bien. Si cumple las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Y lo que te quieren decir es, tienes que ser líder en tu propio perenigraje de ti mismo. Bueno, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Entonces, ¿cómo podemos prosperar otra vez? Volver al Cristo. Entonces, prosperaremos. Y nadie nos robará ni nuestros países ni nada. Recuperaremos todos nuestros bienes. Porque tú, Señor, bendices a los justos, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. Exaltado sea el Señor quien se deleita en el bienestar de su siervo. O sea, Dios se deleita cada vez que haces un buen negocio. Dios se deleita cuando creas. Dios se deleita cuando ganas dinero. Dios se deleita cuando vives bien. Dios se deleita cuando comes bien. Dios se deleita cuando cuidas tu salud. Hay personas que cogen su dinero para pendejadas. Y yo era una de ellas. Pero cuando he ido aprendiendo todo lo que me están enseñando, ahora mi salud. Mi salud. Mi forma de vestir. Mi casa. Poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito. He comprendido muchas cosas. Yo tenía unas ollas horribles. Yo no sé ni cómo cocinaban esas ollas. Ahora que estoy arreglando la casa, digo, Dios mío, que ellos están horribles. ¿Cómo pude hacer un café en esta olla tan fea? O sea, era una venda que estaba ahí como que, no, buenas ollas, buena comida, buenos zapatos, buena salud, buena de todo. Ahí es donde hay que invertir dinero. En ese yo, no para complacer el ego de mi yo, sino para enaltecer al Cristo en mi yo. Eso es la diferencia. Entonces, sí, tenemos todo el derecho a ser nosotros mismos. Dime. Tampoco me dijiste una cosa que realmente es muy válida. Dijiste, si tú sabes hacer algo, Dios quiere que hagas lo que sabes hacer. Eso es cierto. Y eso tiene algo en los talentos. Eso es verdad. Hay muchas personas que se frustran de sus talentos porque en el cristianismo les han lavado el cerebro de que eso es pecado. Yo fui una de ellas. A mí me decían que cantar era un pecado. Imagínense hasta dónde yo llegué y renuncié a lo que yo, lo único que sabía hacer, ¿no? Que era ser una gran cautautora y renuncié porque yo creía que eso era pecado. Imagínense. No, puedes cantar, pero llevar la gloria al Cristo en eso que tú haces. Solo para edificar. Sí. Yo me recuerdo ahorita que estuvimos en este trabajo que vamos a hacer de música. Yo le digo a estos dos chicos, le digo, bueno, ¿y cuál es el...? Las letras les gustó mucho. Eso, bueno, que era algo nuevo, que era algo diferente, que era eso, que era muy interesante, que era muy bonito y que era luz. Entonces le dije, bueno, ¿y cuál es el concepto que quieres llevar? Y le dije, el concepto que quieres llevar es... Yo aquí voy detrás. El que va adelante, pues, es el guapetón del Frank. Pero el concepto que queremos llevar es cuando ese chico se pare en un estrado, el concepto que tenemos llegar es no drogas, no alcohol, no fornicación, marido y mujer, enaltecer el amor, no tatuajes, no ropa con calaveras y cosas raras que honre la muerte, no. Todo lo que honre la vida, todo lo que honre la naturaleza, todo lo que honre a Dios, abiertamente honrar a la Virgen, honrar los santos, honrar lo inmacunado, honrar lo puro, honrar el bien. Eso, 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 ¿por qué no? Pues lo llevamos. ¿Y qué pasa? Dime. Honrar lo que edifica. Honrar lo que edifica y no lo que destruye. ¿Ya? Bien. Entonces serás exaltado. Honra al Señor con tus riquezas. Honrar al Señor con tus riquezas, ¿dónde comienza? El primer paso, el diezmo. El segundo, las donaciones. Tercero, pedir mucha sabiduría e inteligencia para administrar todo lo que el Señor nos da. Para mí ahorita cuatro meses que estuve fuera, para mí es que aprendí tantas cosas, me enseñaron tantas cosas. Y una de ellas era, nunca había administrado el dinero tan sabiamente como lo administraba. Era una cabeza fría, era un hombre pensando como, a mi cabeza era como un hombre, ¿no? La daba ahí administrando, sabía dónde tenía que pagar, dónde no tenía que pagar, dónde podía pagar, dónde tenía que dar un paso atrás. Sabía a quién dar, sabía a quién decirle no, sabía a quién decirle sí. O sea, era una cosa increíble todo lo que el Señor me ha enseñado acerca del dinero. Honra al Señor con tus riquezas. O sea, no despilfarar el dinero, saber dónde lo voy a invertir, saber cómo lo voy a invertir. Y con los primeros frutos de tus cosechas. O sea, cuando el Señor te dé dinero, cómprate ropa. Cómprate ropa. Cómprate buen maquillaje. Cómprate un buen perfume. Poquito a poco, yo no pude comprar todo el tiempo. Cómprate, por ejemplo, lo próximo que me compraré será una buena pijama, por ejemplo. Comprate una buena pijama. Yo ahorita llegué y vi, no sé, vi ciertas cosas y dije, ¿cómo puedo sentarme en este asiento yo? ¿Por qué no saco este asiento y traigo esto? O, ¿cómo puedo ocasionar en estas ollas? Yo lo veo, ¿cómo no puedo tener unos platos bonitos? O sea, todo como, ¿qué pasó conmigo, no? O sea, ¿cómo pude yo vivir así? Y pienso tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. O sea, cómprate un buen coche, cómprate unos buenos zapatos, cómprate unas buenas medias, cómprate buenas cosas. Come bien. Por favor, no coman más industrial. No coman más nada de industria. Nada de industria. Todo solo y únicamente lo que dio la naturaleza. Eso comerás. ¿Y qué da la naturaleza? Verduras, jugos, soja, todas las leches posibles. Eso de la leche desnatada no crean cuento. Y yo me acuerdo que en Alemania la gente dejó de consumir la leche de vaca porque con el cuentico la gente de soya. Y vendieron leche de soya para coger y... No, la leche de vaca es lo mejor del mundo. Come, tome la leche de vaca. Tome todo lo que la naturaleza le da. Todo. Deje bollos, deje todo lo industrial. Deje carnes frías. Deje carnes frías. Deje todo lo que es con conservantes. Yo, por ejemplo, ahora el arroz no quiero hacerlo con... ¿Cómo se llama? Con lo que cocinamos ayer. ¿Cómo se llama? Arvejas. Soyas. No. ¿Qué cocinamos ayer? Sí, arroz. Pero yo le eché... Tú fuiste, Fernando, a comprar... No, ¿qué te dije que compraras, por favor? Guisantes. Y no quiero... Ya no quiero guisantes de las... ¿Cómo se llama eso? De bote. De bote. No quiero eso más. No quiero volver a ver en mi vida. No quiero botes en mi vida. No quiero. Quiero todo fresco. Todo fresco. Mis guisantes frescos. Todo lo quiero hacer yo. Esto lo viví en Colombia. Y me hizo bien sentarme ahí, cortar, pelar, oler, sentir. Eso, eso, esos hábitos tienes que cambiarlos. Tenemos que volver de verdad a lo natural. Una cosa que es importante y es muy, muy importante, entender que la riqueza es lo que tú eres capaz de dar. Pero lo que tú eres capaz de dar, ofrecer al mundo para engrandecerlo. Amén. Por ejemplo, algo que me enseñó muchísimo el Señor con este negocio que me acaba de dar. Yo llegué muy delicada de salud a Colombia, bastante delicada de salud, muy delicada de salud. Y cuando el Señor me habla de este producto, que ya les daré una conferencia de él, me habla de este producto, me da el nombre de ese producto. En ese momento el Señor me manda el nombre de una enfermedad que está aquí en España. Y yo tenía clarísimo, cuando el Espíritu Santo me habla, clarísimo que yo iba a traer ese producto a España. Pero clarísimo. Y me ha enseñado tantas cosas. Ese producto, estarlo consumiendo, ese producto tan bonito, me ha enseñado tantas cosas. Entre ellos, una de las cosas que más me ha enseñado fue una palabra profética que habla el Señor. Me dice el Señor, a un par de días de estar tomándome, eso me dice, ¿y has visto los productos que te estoy dando para curar tu salud? Para curar tu salud. Y luego me dice, que aquí viene el bollo, este negocio es mío. ¡Pum! Mi cerebro, ¡ah! ¿Qué? ¿El Señor tiene negocios? ¿Qué? ¿Qué? ¿El Señor tiene negocios? ¡Claro que tiene negocios! Porque así como el diablo vende fetos humanos y hace que todas las mujeres vayan y maten sus hijos, Dios vende salud. Y no estoy hablando de este movimiento de farmacia que nos están haciendo y vacunas y un montonón de cosas. No, yo estoy hablando de la vacuna que realmente ayudó, de la penicilina que realmente ayudó, de aquello que Dios creó, a los médicos que realmente curan, ¿ya? Que Dios los usa para curar. Y las cosas que tú tomas que Dios usa para curar. Son cosas tan bonitas. Y Dios tiene negocios. Y en ese momento me dije, guau, esta es la empresa que tú me venías hablando. Esta es la empresa que me venías hablando. Me metí en esto y la cosa está, mientras yo duermo, se está creando capital en Colombia. O sea, es una cosa tan bonita. Y lo más bonito es ver la gente sanar. Ya les contaré. Cuenta. Todo el negocio que se te quise para engrandecer y para ayudar a ser humano en la tierra. Amén. Bien. Eso es verdad. Honra, Señor, con tus ricosas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus granenos se llenarán, reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Es que es tan bonito. Honra, Señor, con los primeros frutos de tus cosechas. Habla del diásimo. Pero habla también, es por ejemplo, en este negocio que ahora estoy metida, de verdad me siento tan feliz. Yo digo, Señor, es que a mí me has dado la vida. Si alguien me pregunta si existe la felicidad, si existe. Me has dado la iglesia, donde me usas para curar el alma y el espíritu. Me has dado ahora este negocio, donde me usas para cuidar cuerpos. Y es a la misma noche, la persona empieza a decir, dormí, no sé qué, la misma noche. Luego, ahora me estás preparando toda la música para volver a la música porque sabes que amo la música. Y me estás dando, o sea, qué cosa tan bonita. Es casi la vida, de verdad, la vida perfecta. O sea, el Cristo sí da la vida perfecta. Y eso es lo que tenemos que buscar, la vida perfecta. A pesar de todo nuestro ego inovolucionado, tenemos que buscar la vida perfecta. Entonces, haremos un planeta perfecto. Si yo soy feliz y tú eres feliz y todos vamos a ser felices, pues, sí, Señor, la felicidad existe. Dime. Están las herramientas para que sigas creando. Para que sigas creando. Y luego, Señor, dame esa sabiduría para poder saber cómo tengo que hacer. Por ejemplo, me hizo mucho bien, me hizo lindísimo pagar a la gente. Yo compraba algo, yo adquiría algo y de verdad me hacía bien entregar. Ahora, toma el dinero, toma el dinero. También, también el Señor me enseñó a recibir. También se me dificultaba muchísimo recibir regalos. Muchísimo que me dieran dinero. Es que se me dificultaba mucho. Pero también me enseñó. Toma. Es que lo necesitan. Necesitan los 40 euros. Necesitan los 100 euros. Necesitan los 200. Necesita que alguien pague tu recibo. Necesitas que alguien en un momento dado pague tu alquiler. Lo necesitas. Mientras yo te voy enseñando. Y yo me di cuenta en este viaje lo bonito que era dar, lo bonito que es devolver, lo bonito que es pagar la deuda, lo bonito que es ser correcto. Tengo muchas cosas que aprender todavía, pero bueno, ahí estamos en el camino. Si tú, por ejemplo, has hecho un trabajo que es para edificación, la persona que te está dando a ti por el trabajo de edificar, está siendo bendecida. Amén. Amén. Bien. Sigamos. A los que aman, a los que me aman, les correspondo. A los que me aman, les correspondo. Wow. Increíble. Siembra amor, recibirás amor. A los que me buscan, me doy a conocer. Conmigo están las riquezas y la honra. ¿Qué dice ahí? Conmigo están las riquezas y la honra. Y no dice, conmigo está la miseria, conmigo está la pobreza. No, 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 no. Yo cuando vi lo que este producto en ocho días, mi padre diabético, en ocho días logró levantarlo. Lleva casi tres semanas consumiéndolo, esa llaga inmunda del pie que llevaba años sin poder caminar ese hombre, sin poder salir, sin poderse levantarse y verlo caminar, levo rebosante. Yo decía, Señor, qué cosa tan hermosa, qué bendición tan grande. Conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes dudaderos. Quiere decir que el Señor de verdad, el Señor es la riqueza, es el vivir bien. Y hay que pedir mucha sabiduría para traer de nuevo belleza y de verdad riqueza y prosperidad a este planeta. La bendición del Señor trae riquezas. La bendición del Señor trae riquezas. Entonces, ¿quién dijo que Dios es un Dios pobre? No, ¿pobre de qué? Pobre de espíritu, pero amplio en todas esas riquezas que pueda traer el espíritu. Porque el espíritu creador siempre te va a traer victoria, siempre te va a traer riqueza. Amén. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Por eso el que canta, cante. Pero cante en Cristo Jesús, cante de verdad. El que baila, pues vaya, hágalo perfecto, vaya, sea el mejor. El que le gusten las matemáticas, el que le gusten el fútbol, el que le gusten no sé cuántos, pues vaya, hágalo. Y otra cosa, hermanos, que esto no es bueno, no es motivo de esta conferencia, pero les hago un paréntesis. Si usted ve que algo no le da dinero, cambie. Salga de ese cubo y cambie. Cambie de trabajo, haga otra cosa. Diga, Señor, dame otra cosa para ganar dinero. Y Él te lo va a dar, te lo va a dar. Pero si sigues ahí sujeto, que es que esto tiene que ser, que tiene que ser, y pasan 10 años y nada, pues ahí estás siendo necio. Ahí estás dentro del cubo y no quieres salir, que ese ya no es el camino. Fue parte de tu camino, pero ya no es. Dime. En ese momento, haz lo que sabes hacer. Haz lo que sabes hacer, bonito eso. Bueno, la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Preocuparse de los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Está en el proverbio. Los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. O sea, todo despacito y bien andado. Den y se les dará. Den y se les dará. Se les echarán el regazo, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Y usted no, yo no diezmo. Uy, no, es que yo no diezmo. No, usted diezme. Den y se les dará. Dígale a ese espíritu pobre que usted tiene. Sí puedo dar, sí puedo dar, puedo. De a la gente afuera. Yo a no todos les di. No a todos les di. Yo escogía a quién les daba y a quién no les daba. Y sabía con los cinco sentidos lo que yo estaba haciendo. A quién daba y a quién no daba. Dime. Que tampoco le saquemos al dinero. Que eso es secundario. Sí, sí. Y no solamente dinero, en todo, ¿no? En todo. Eso es lo secundario. Bien. Se les echarán el regazo, una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y esto es mucho más profundo. Con la medida que den a otros, le darán a ustedes. Les voy a contar algo muy rápido. Él era adicto a las mujeres. Era adicto al sexo. Una muy buena persona, pero él tenía esa eficiencia. Y él se consiguió una novia. Y entonces la novia le pedía todo. Le pedía todo y lo dejó en la ruina. Lo dejó en la ruina. Ya. La novia era como 20 años menor que él. Eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor. Cuando las mujeres son muy jóvenes y los hombres adultos son agradas. Hasta cierta edad se permite. Pero de ahí para allá no se permite. Incluso eso se vuelve en la propia condenación del hombre. Y Dios usa eso para castigar al hombre. Dice, ah, sí, pudo más la carne que su propia inteligencia. Ahora la carne le dará su latigazo. Porque una mujer joven, a la final, cuando el marido esté viejo, pues chao, se consigue otro joven y se queda con el dinero. Esa es la realidad. Entonces es todo con sabiduría. Entonces le dice, con la medida que es a otro. Así que hizo esta chica, que era como 20 años menor que él, lo arruinó, se quedó con todo. A mi hermana lo dejó en la calle. Y luego ella tenía un amante. Y el amante se queda con todo lo que tenía mi hermano. Así delicado eso. O sea, usted también tiene que saber a quién da. ¿Y a quién no da? Y usted cuando esté con una pareja, usted antes de darle el primer beso, usted le va a hablar las cosas claras de la economía. Mira, la economía mía funciona así. Así es. Si te gusta bien y si no, pues yo no soy la mujer para ti. Y lo que tú pienses. Si el otro se acepta, pues genial. Y si no acepta, pues ya, pues no, genial. Que a la economía, con las cosas muy claras. Ven y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, secudida y desbordante. Porque la medida que dan a otros se medirá a ustedes. Por ejemplo, usted tiene que saber dónde trabaja gratis. Usted tiene que saber dónde trabaja gratis. ¿Y a quién das? No, a todo el mundo se le da. Usted tiene que saber a quién le regala y a quién le presta. Si tiene para prestar, claro, porque si no tiene para prestar, pues ¿para qué presta? No, a quién regala, a quién presta. Por ejemplo, muy sabio, limpiar la iglesia. Ayudar a un amigo, ayudarlo. Todo eso, ahí usted está sembrando fractales. Porque Dios dice, ah, mira, ayuda a un santo, recompensa de santo tendrás. Ayudar a un profeta, recompensa de profetas tendrás. Ayudar a uno, a un instrumento mío, recompensa de los instrumentos tendrás. Entonces, sé sabio. Úngete de un ungido y verás cómo prosperas. Amén, gloria al Señor. Lo mejor es estar al lado de un ungido. La bendición más grande del mundo. No puede haber algo más poderoso que estar al lado de un ungido. Y cuando el ungido entra a tu casa, tu casa bendecida. Y cuidado, hablas del ungido. Porque si hablas del ungido y esa persona sí es ungida, tu casa es maldecida. Cuidado con todas estas cosas. La unción es poder. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. O sea que nosotros ofrendamos. Todas las oraciones son ofrendas para Dios. Voy terminando. No tengan deudas pendientes con nadie. Al Señor no le gusta la deuda. No tengan deudas pendientes con nadie. Y si no tienen para pagar, dígaselo. Mire, yo no puedo pagarte. Y el otro decir, mira, te lo regalo. Pero no tengan pendientes deudas. Paguen sus deudas. A no ser la de amarse unos a otros. La de amarse uno a otro a otro es cuando yo regalo. No me la pagues. Págamela cuando puedas. Ya está. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. También cuando tú haces un día a una persona y ves que esa persona está engrandeciendo, no te cuesta dar. Amén. Y es muy bueno. Sí, sí. También hay que saber a quién se da. Al vicioso no le des. Al vicioso no le des. Nada. Al vicioso no le des. Eso es dinero que botas a la basura. Da a aquella persona que quiere construirse, que está esforzando por construirse. Da a los agradecidos. La gente que le agradece de verdad. Da a esas personas. Pero eso a los vagos, ¿para qué? Al vicioso lo que tienes que darle, quizás a lo mejor, es, digamos, hacer que entiendas. O intentar que entiendas. O dejarlo solo. A los viciosos se les deja solo. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. O sea que tenemos que orar por la prosperidad espiritual y material de los otros. Siempre, siempre, siempre. Todos sentimos envidia, sí. ¿Por qué no? Todos somos humanos. A veces uno puede sentir envidia. Y cuando yo siento que por ahí siento un poquito envidia, digo, uy, señor, ten misericordia de mí. Y a mí dame lo mismo y hasta más bonito. Ay, señor, enséñame a tener prosperidad. Enséñame, señor, y perdona todas mis ofensas. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que cuando era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Eso es algo muy profundo, pero una de las cosas es que todos los días siembras. Algunas personas dicen, yo quiero ser rico, yo quiero ser rico, pues usted no sabe ni administrar el dinero. Abusa, mentiroso, no pagan las deudas. Pues, ¿cómo? Es que no, es que hay que entrenar la conciencia, dime. Cosecha, crea. Sembrando, sembrando. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito maldito todo lo que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida habrá en llegar a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Código de Abraham. Abraham antes era el 2. ¿Y se acuerdan que Dios bautizó Abraham con Abraham? 2 lo convirtió en 3. Quiere decir, el ego pasa al 3. A Israel, al camino, al camino de Santiago, la peregrinación. Bien. Y dice, maldito todo se ha colocado en un madero. Madero, ¿qué quiere decir madero? La madera. ¿Cómo convirtió Moisés en un agua, en agua dulce? Le metió un tronco de madera. Es todo simbólico. Le metió un tronco de madera. O sea, tú agua salada, porque el agua salada es el agua del desierto, ¿no? Tienes sed. Lo conviertes en agua dulce, tú te vuelves en un pozo de agua dulce donde emana leche y miel, donde emana el agua de la vida en Cristo, porque Cristo fue crucificado en la madera. La traducción, ahora eres creador. Por ejemplo, espíritu regenerador. En mis oraciones, dame espíritu regenerador y espíritu de salud. Les he dicho, Señor, dame espíritu de salud y espíritu regenerador. La traducción de griego, bueno, como madero, es tormento. ¿Por qué? Porque Cristo fue entregado, el diablo lo atormentó en el madero para que ese primogénito fuera atormentado y no tú. Por eso dice que Cristo murió por tu ego. No tienes que ser atormentado, tienes que salir del tormento. Bien, y vamos acabando. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Buenas noches a todos los hermanos. Esta conferencia que ustedes acaban de ver se hizo en Casa de Oración hace tres semanas. Así que voy a contarles un testimonio que sucedió, que me sucedió. Bueno, yo tenía fibrosis, fibrosis en los senos. Y mi seno derecho tenía una fibrosis muy desarrollada y fui a Colombia a un doctor que me recomendaron. La fibrosis estaba avanzada y se me había infectado, pues, el seno derecho. El médico me examinó, me hizo mis exámenes, etcétera, etcétera. Me mandaste a mis exámenes. Y yo no quería, pues, que me tocara otro médico, sino alguien, pues, recomendado, ¿no? Él me habla de un producto que se llama Inmunocal. Me receta todas las cosas. Yo le llevo mis exámenes. Me receta lo que tiene que recetarme y empiezo a tomar Inmunocal. Y veo una gran mejora. Una mejora para la fibrosis excelente, malformaciones de los músculos, enfermedades de los huesos, artritis, osteoporosis, sida, Alzheimer, síndrome de Down, cáncer, malformaciones musculares. Un retraso. Personas que no pueden tener hijos. Bueno, es una enfermedad de la piel. Ahorita, el domingo, alguien dio un testimonio que su padre tenía esta enfermedad de la piel. Que se le pone la piel así como callosa. Como callos en la piel. En menos de tres semanas, la enfermedad curó. Una enfermedad que llevaba muchos años. La piel totalmente sana, sana, sana. Les voy a colocar un video. Aquí debajo, una serie de links. Para que ustedes vean que es Inmunocal. Y el primer link. Hay muchos médicos hablando de Inmunocal. Pero el primer link, para mí, este es el mejor médico que mejor lo explica. El primer link. De ahí para allá, pues les recomiendo verlos todos. Hay mucha información también de Inmunocal. Y muchas personas contando su testimonio en el YouTube de todas las enfermedades que Inmunocal ha sanado. Adicionalmente, mi padre estaba muy enfermo. Los médicos advertían, él era diabético. Y los médicos advertían que esa llaga que le da a los diabéticos, que si seguía así, tendrían que amputarle el pie. Mi padre empezó a tomar Inmunocal. A los cinco días se vieron resultados sorprendentes. Entonces, a los siete días, toda esa mocosidad que le salía por los ojos, por la nariz. Mi padre no podía caminar. Tenía una llaga en el pie horrible. Bueno, muy mal estaba mi padre. No podía dormir. Muy mal. Estaba muy, muy enfermo, muy amarillo. Y el Inmunocal, menos de cinco días, siete días, lo levantó. La llaga se cerró. La llaga se curó. Bueno, uno es algo muy sorprendente. El Inmunocal es un gran producto de mi madre. Pues con problemas en los huesos. Un dolor muy intenso en los tendones. A veces le hacía gritar esos dolores y se tomaba muchísimos ibuprofenos. Empezó a tomar Inmunocal en menos de tres semanas. Unos resultados sorprendentes. Mi hermano, pues que tenía problemas, algo como artritis en las articulaciones. Problemas en las articulaciones. A los diez días ya había resultados. Y bueno, ustedes podrán encontrar miles de personas hablando de Inmunocal de una manera increíble. Yo también doy mi testimonio. Y yo recomiendo que si ustedes tienen enfermos crónicos, personas que ya están en la clínica a punto de morir. Que ya les dicen, usted tiene cáncer y usted ya no sale de la clínica. Tienen cánceres avanzados. Personas que ya están en enfermedades crónicas terminales muy avanzadas. Pues empiezan a darles Inmunocal y la persona mejora. Mejora, sana. Bueno, ustedes miren por ustedes mismos los testimonios. Yo doy el testimonio que cuando me empiezo a sonar, yo me afilio. Me afilio a mi afilio. Porque se incorpora a la empresa por medio de afiliaciones. Entonces, aquellos que se quieran afiliar debajo mío. No solamente Inmunocal tiene la unción del Espíritu Santo. Porque el creador de Inmunocal, esta pareja que creó Inmunocal, son médicos creyentes del Espíritu Santo. Y cada vez que abren la empresa en un país, ellos sueltan la unción y dan oraciones muy poderosas. Es una historia muy bonita de Inmunocal. Y el mismo Señor me dijo a mí que era su producto y que era su negocio. Bueno, en el sentido de que el Señor le había dado la sabiduría a estos médicos para poner este producto. Incluso Inmunocal sirve para quitar metales pesados del cuerpo. Todo esto de los chum riles, todo esto. Inmunocal es el mejor antioxidante del mundo. Bueno, es algo muy bonito Inmunocal. Pero yo me afilio, afilio a toda mi familia. Y oficialmente la empresa está en Canadá, Estados Unidos, México. Acaba de llegar en Colombia en octubre del año pasado. Costa Rica, Guatemala, Inglaterra e Irlanda. Para España, pues parece que la empresa, según lo que tienen ya previsto, abre los primeros meses del próximo año. Ya ofrece a la empresa y esa gran bendición llegará también a España. Todos los países donde está Inmunocal son países bendecidos. No hay duda de que son países bendecidos. Entonces, yo les recomiendo. En Amazon lo están vendiendo, el Inmunocal. Yo les recomiendo que no... Yo les recomiendo mucho la comprar por Amazon porque ya están copiando el Inmunocal y están vendiendo un Inmunocal falso. Entonces, mi recomendación es que lo compren a un afiliado. Yo me afilié. Y si usted quiere afiliarse, si usted está en alguno de estos países que yo... República Dominicana, creo que también está en Monocal. Si usted está en estos países, Guatemala está en Monocal, usted se puede afiliar debajo mío. No importa de dónde usted esté, en qué país esté. La afiliación se hace en cinco minutos. Es muy fácil. La afiliación. Y nosotros ni siquiera tocamos su dinero. Usted va a su país desde que la empresa esté oficial en su país y ya paga directamente. Y usted ya tiene derecho a hacer su propia red. Y aquellas personas donde no ha llegado a Monocal, pues puede escribirnos y le hacemos llegar a Monocal a su casa. Inmunocal.com Y le hacemos llegar a Monocal. También estoy entregando la unción que me dio la Virgen. La unción del Espíritu Santo. La estoy entregando. En cada paquete yo la pongo así como la Virgen indicó. Y va con la unción del Espíritu Santo o la unción de la Virgen. De eso no tengo duda. Y así yo también sé que este producto tiene la unción del Espíritu Santo. Pues va con doble unción. Entonces si usted quiere afiliarse, pues no importa donde yo esté, se le puede afiliar. Porque todo se hace por internet. Solo se le pedirán seis datos. Seis datos se le pedirán entre ellas su número de teléfono. Y se le afiliará. Eso se hace desde acá. Ya se le da un código. A los diez minutos se le da un código. Y usted recibirá en su móvil, en su teléfono móvil, recibirá el pago. Que ya lo hace directamente con la empresa de Monotech. Nosotros no vamos a tocar ni su dinero ni nada. Y usted ya puede. Ya está afiliado. De ahí ya puede comprar los paquetes directamente en la empresa. Y la empresa le manda los paquetes. En 24 horas le llegan a la puerta de su casa. Es una empresa muy organizada, muy eficiente. Y el producto yo doy testimonio de una cosa maravillosa. Es una bendición para todos nosotros. Yo traje Inmunocal a España. Lo estoy dando a personas. Los testimonios son muy lindos. Los testimonios son increíbles de Inmunocal aquí en España. Y cada vez son más sorprendentes. Entonces si usted lo está escuchando y quiere Inmunocal. Pues escríbanme a Inmunocal a tu nombre punto com. Y allí yo le hago llegar el Inmunocal a su casa. A la puerta de su casa. Se lo hago llegar. Aún usted no estando en estos países que les acabo de nombrar. Para hacer las afiliaciones. Si están en estos países. Cada vez tiene que estar atento. En donde está. Ya estamos en julio del 2019. Pero cada vez se están abriendo. Yo sé que en octubre van a abrir en Perú. La empresa Monotex va a abrir en Perú. Entonces personas del Perú también ya se pueden. Ya se pueden afiliar debajo mío. No importa donde yo esté. Inscriba ahí. Diga yo me quiero afiliar debajo suyo. Lo escribo desde aquí. Pero usted ya paga de su país. Y usted ya se mueve en su país. Y ya la empresa le gira. Le da a usted los productos directamente. Inmunocal es una bendición para el mundo. Es un producto muy bonito. Les dejo los links. Y si usted tiene enfermedades. Amigos. Parientes. Gente enferma. Por ejemplo. Una chica que tenía cistitis. Llevaba muchísimos años cistitis. Le daban droga. Nunca se le quitó la cistitis. Tomó inmunocal y al cuarto día. Después de muchos años de cistitis. Diez años con cistitis. Al cuarto día se le había quitado totalmente. Personas posoperatorios. Personas que reciben alquimia. Por ejemplo. Les están dando un sobre inmunocal antes de la quimioterapia. Un sobre inmunocal después. Y ya no están ni ese malestar. Y el pelo no se les cae. Incluso la gente empieza a sanar. Es algo muy bonito. Es un mundo muy bonito. Os invito a que miréis todos los testimonios que hay. Y si queréis. Si estáis en Alemania. Donde queréis. Donde quieras que estés. Escribanos en Monocal. Y yo te hago llegar los paquetes a tu casa. Van con la unción. Y es un. Y estarás dando un testimonio. Lindísimo. Inmunocal es un producto de Dios para el mundo. Esto yo lo sé. Y como nos están haciendo daño. También las fuerzas oscuras. Las fuerzas de Jesucristo. También están trabajando en pos de la salud. En pos de la humanidad. Yo me siento muy bendecida. Porque el Señor me ha dado casa de oración. Me permite liderar casa de oración. Que sana el alma. Y ahora me permite liderar. Inmonocal. Esta empresa. Esta empresa. Esta empresa que el Señor me ha dado. Que sana el cuerpo. Me siento muy, muy bendecida. Y espero. Hermanos. A todos los que me escuchen. Enfermedades de los huesos. Artritis. Osteoporosis. Para todas las enfermedades. Ustedes miren por qué inmunocal. Ayuda y sana a todas las enfermedades. Esos símonos son lindos. Y si conoces a alguien. Desde aquí te mandaremos inmunocal. Con la unción. Y verás la belleza. La belleza que estarás recibiendo. Incluso. Te estaré regalando una vela. Una vela ungida de la Virgen. Te la estaré regalando. Con el paquete que pidas. Aquí con nosotros. Independiente de cualquier cosa. Investiga muchísimo. Que el Señor os bendiga. Y doy testimonio. De que. Este producto. Realmente. Es eficiente. Puedo contaros muchos. Muchos testimonios. Pero uno de ellos. Un hermano de la iglesia. Que estuvo a punto de morirse. Porque tenía una tensión altísima. Estuvo a punto de morirse. Lleva más de 10 años enfermo. Empezó a tomar inmunocal. En menos de tres semanas. Yo le decía. Que puntuara su salud. Que la puntuara. Cuando empezó a tomar inmunocal. De 1 a 10. Me dijo 2. 3. Y le dije. ¿Y ahora cómo está tu salud? Me dijo 7. Una mejora impresionante. Con inmunocal. Él está tomando el azul y el platino. Su padre. Que estaba depresivo. Tenía depresión. Está tomando inmunocal. En menos de tres semanas. Está yendo al gimnasio. Quiere salir. Está saliendo. Se levantó de ese sofá. Le daban unos tumores en la cabeza. Y él ve grandes cambios. Con inmunocal. Yo puedo contaros muchísimas cosas. Pero prefiero que vosotros mismos investiguéis. Investiguéis y que vosotros mismos si tenéis, si estáis enfermos, tenéis un familiar enfermo, lo disfrutéis mucho este producto. El Señor venía prometiendo que él sanaría y promete y sigue prometiendo en casa de oración una y otra vez en don profético que él sanaría enfermedades terminales, que haría milagros y prodigios, que sanaría enfermedades incurables. Y él dio el don de la sanación, empezó a dar de cuando se presentó la Virgen. Cuando la Virgen ungió las velas, ahí entregó el don de la sanación. De manera que yo doy por hecho que inmunocal es también una herramienta para sanar su pueblo, para sanar las personas, creyentes y no creyentes. Yo doy testimonio a los no creyentes, a los que no creen en esto, que el Espíritu Santo está detrás realmente de inmunocal para sanar a los tuyos. Y estoy escuchando cada vez mucho más testimonios de personas que están tomando inmunocal y conocen la historia de inmunocal. Porque el creador de inmunocal dice que el Espíritu Santo fue el que le inspiró a crear a inmunocal. Los creadores de inmunocal que se están convirtiendo, que están llegando a ese conocimiento gracias a un producto científico, producto que realmente está ayudando a la humanidad. Repito que así como las fuerzas oscuras están trabajando para destruirnos las fuerzas del reino de los cielos, están trabajando para regenerarnos, construirnos, darnos salud, alegría, paz y bienestar. Que el reino, que el Señor se envíe su reino a la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias. 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 Gracias.